Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz. Y bueno, porque como sabemos, Ulanzia Stratos prueba que los biocombustibles, o sea, los combustibles sintéticos, son la solución para los coches históricos. Pues bueno, como sabemos, los clubs y las asociaciones de coches clásicos históricos llevan muchos años buscando soluciones con el propósito de hacer compatible la historia automotriz con la sostenibilidad. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el ASI, el Automoto Club Histórico Italiano, el influyente club italiano de coches históricos, junto a Innof Hub, el laboratorio de experimentación en la industria automotriz italiana, realizó una serie de importantes, hizo una serie de importantes pruebas con el propósito de mostrar la perfecta compatibilidad de los biocombustibles, o sea, los combustibles sintéticos en los coches históricos con el propósito de reducir de manera pereciable sus emisiones de CO2 y bueno, ASI ya aprobó con las cifras oficiales disponibles que los coches históricos y de colección certificada en Italia poseen una influencia residual en las emisiones debido a su reducísimo uso y bueno, como sabemos, este club lleva muchos años haciendo estudios acerca de los combustibles sintéticos para que los coches históricos, o sea, los vehículos históricos dejen de verse como un problema y se perciban como un activo importante en la industria, en la historia industrial de este país y bueno, la ventaja de los biocombustibles, o sea, los combustibles sintéticos o combustibles alternativos, como quieran decirle, es que gracias a su proceso de fabricación permiten reducir las emisiones de CO2 porque el dióxido de carbono emitido por el escape del automóvil del coche que los utiliza se equilibra en gran medida con el absorbido durante el cultivo de la tierra, las plantas y cualquier otro elemento a las que se utilicen para su fabricación y bueno, el objetivo es probar de forma real y científica en pista y en un laboratorio la compatibilidad real de esta nueva gasolina sostenible, los coches históricos, o sea, los vehículos históricos y bueno, para el estudio se utilizó un magnífico lanzestratos conservados de la colección ASI Bertone, con casi 50 años de historia alimentado por el Sustent Classic Super 80, un combustible sintético de segunda generación producido por Coriton Advanced Fuels, entidad con la que la ASI colabora desde el año 1023, o sea, desde hace un año, como parte de su proyecto de sostenibilidad y bueno, es un combustible elaborado a partir de residuos procedentes de reciclaje de residuos agrícolas, mezclado con aditivos y un porcentaje de gasolina y bueno, en el caso del Sustent Classic Super 80, la mezcla es de un 80% de biocombustible y un 20% de gasolina fósil y bueno, este lanzestratos recorrido un total de 600, tuvo un recorrido total de 639 kilómetros en la pista por 6 horas y consumió 90 litros de biocombustible, con un comportamiento impecable, sin ningún fallo ni variaciones en el rendimiento, temperatura en comparación con un combustible común y corriente, y bueno, se percibió una ligera mejora de velocidad máxima, pero probablemente debido al mayor octanaje y mejor combustión de este combustible sintético, y bueno, el biocombustible también superó la prueba de emisiones de gas escape en el laboratorio realizado en el cuartel central milanés de Inovkov, y bueno, en el ciclo urbano se detectó una reducción de emisiones de monóxido de carbono del 26% que se elevaron al 31% en el ciclo interurbano, algo, bueno, también, bueno, algo que, perdón, que también se comprobó una reducción de las emisiones de escape hidrocarburos no quemados, incluidos materiales como el metano y las partículas, y bueno, los datos obtenidos en la repetición de los ciclos demostraron una reducción tangible de emisiones en las sustancias nocivas más importantes, y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.